Ok, YouTube, que hola, aquí les traigo, como les dije, les voy a estar trayendo este formato, noticias a un costado, para que nadie me diga que estoy hablando de una cosa que no es, noticias a un costado, en este caso es de Daily Wire, periódico que estoy trayendo, dice la purga de Twitter, los conservadores pierden miles de seguidores, la empresa dice que esto es perfectamente rutinario, o sea, nos están quitando seguidores a los conservadores, yo no tengo Twitter, particularmente no lo tengo, pero evidentemente esto es, le están quitando voz a los conservadores en Estados Unidos, y quién diría que en el mundo entero no va a pasar lo mismo, o no está pasando lo mismo, cualquiera que haya estado en Twitter en los últimos días ha notado decenas de voces conservadoras que comentan cuántos seguidores han perdido, esta reportera ha perdido al menos 3.000 seguidores desde el miércoles, pero otros con cuentas más grandes han perdido mucho más. El ex director interino de inteligencia nacional Richard Grenell ha perdido casi 100.000, la pucha, 100.000 seguidores en los últimos días, imagínense ustedes cuántas voces, por ejemplo el actor James Woods perdió 15.000 seguidores en un día, mientras que la actriz Christine Ellie perdió 9.000 seguidores, además de recortar seguidores, Twitter ha suspendido a varios influencers de derecha, además del presidente Donald Trump, como informó Ray State. La cuenta de la campaña de Trump fue suspendida, junto con Kevin, después voy a estar hablando de eso, de Salem y Tracy Binks. La cuenta Tecnofoc, que publicó una gran cantidad de documentos judiciales relacionados con el engaño de la colusión rusa, también fue suspendida, a pesar de no publicar nada relacionado con el fraude electoral, o las protestas que llevaron a un motín en el edificio del Capitolio de Estados Unidos el miércoles. Se está poniendo mal y es obvio que están recortando la influencia mediática de la gente derecha para eliminar cualquier pregunta. Disensión de la narrativa demócrata. Esto es lo que más yo me temo, que ahora le voy a estar poniendo algunas otras cosas. Están tratando de consolidar el poder ahora, mientras tienen la excusa de las protestas del Capitolio para apuntalar el esfuerzo esta palabra. Escribió Nick Arama de Red State. Bueno, por ahí para allá sigue esta noticia que, pues bueno, ya ven, ya ven lo que está pasando. Twitter está haciendo una especie de burka, pero es que la alternativa a Twitter es Parler. Esta es la alternativa a Twitter y vean, o sea, vean lo que le ha dicho Apple. Le ha dicho o moderado o estás fuera. Nuevamente, estoy hablando con fuentes oficiales para que nadie me pueda denunciar porque estoy haciendo aquí una teoría de la conspiración y nada parecido. Estoy hablando con fuentes oficiales. Ok, vamos allá. La mega empresa de Apple amenaza con eliminar el servicio de redes sociales Parler de su App Store, a menos que la empresa comience a moderar su plataforma de manera más dura. Reuters informó que Parler anunciado, bueno, no importa, es que es traducido del inglés al español, como una alternativa de Twitter sin el sesgo de izquierda. Recibió la carta de Apple el viernes por la noche luego de la represión de las grandes, debe ser de las empresas tecnológicas contra el presidente Donald Trump y sus partidarios. O sea, si eres nuevamente, si eres republicano o de derecha en algún sentido, pues simplemente te vamos a callar la boca. Pero esto fue más lejos. Es que directamente Google. Déjenme ponerles esto a ver cómo lo puedo poner un poco más, un poco más grande para que ustedes lo vean. Aquí está. Déjenme abrirle un poco más, un segundo. Mírenlo ahí. Ok. Google lo eliminó a Parler ya. Google lo eliminó directamente. Ok, Google eliminó a Parler. Así que bueno, en ese estamos, vamos a seguir porque voy a leer este último artículo que estoy poniendo por acá. Déjenme reorganizar esto un poquito. Fuentes oficiales nuevamente. Google eliminó a Parler. La ACLU se preocupa por el poder ilimitado de las redes sociales para eliminar a las personas de las plataformas después de que Twitter y Facebook prohibieran a Trump. O sea, lo cancelaron directamente al presidente, a que todavía a día de hoy que estoy haciendo este video es presidente de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ya yo esto lo he vivido. Nuevamente, me van a llover críticas. Ustedes, los cubanos, siempre con que yo lo he vivido. Sí, amigo, yo sé lo que es que todos los periódicos digan lo mismo. Yo sé lo que es que todo el mundo tenga que ir a una sola voz. Yo sé que yo sé que es eso. Yo sé que se está haciendo aquí y no solo yo. Los cubanos que no quieren abrir los ojos son tontos porque esto es lo mismo que nos hicieron en Cuba. Callarle la boca a las personas de derecha, a la disidencia de derecha. O sea, a mí no me interesa si tú eres derecha o izquierda. A mí no me importa. O sea, nos podemos pelear, pero en condiciones justas. Cuando yo pelear, hablo intelectualmente, pero en condiciones justas. ¿Qué es esto? O sea, lo que estamos viendo aquí es un gran hermano tecnológico. Eso es lo que nos estamos haciendo aquí. Y pregunta para todos los intelectuales españoles que he visto en estos días echándole un montón de mierda a Trump y que no sé qué y no sé cuánto. Pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes creen que van a caer ustedes intelectuales de derecha bien parados en su momento? ¿Ustedes creen que van a caer bien parados de alguna manera? Porque yo los veo soñando mucho con un lado que es el liberalismo y que vamos a llegar a dónde van a llegar. O sea, es todo el mundo a una sola voz. Los intelectuales liberales de derecha no existen en Cuba directamente porque nunca tuviesen permitido estudiar ni a Adam Smith, ni tuviesen permitido estudiar a Rothbard, ni tuviesen permitido estudiar a Milton Friedman, ni tuviesen a nadie. No tuviesen permitido estudiar a nadie. No existen esos libros en Cuba. Y esto es lo que se está haciendo. Entonces, intelectuales en habla hispana en general, seas liberal o seas de donde sea, yo te diría sobre todo de centro derecha porque a los de la izquierda yo creo que ellos están contentísimos pensando que ellos también van a tener una o van a poder de alguna manera tener una opinión disidente llegado el momento. Llegado el momento en Cuba, fuera de derecha o fuera de izquierda, el intelectual que estuviera sacado de ahí, Pipo, usted no tiene voz. Aquí o cumple con la voz de la revolución o no hay voz y así funciona la izquierda. Y los que no se estén dando cuenta de eso, intelectuales de habla hispana completa, a ustedes les van a pasar factura también. A ustedes les van a pasar factura porque yo sé que estamos buscando el mundo perfecto, liberal, de libre mercado y de no sé qué y de no sé cuánto. Les van a pasar factura como no se empiecen a expresar con respecto a estas cosas. Se han inventado con respecto a toda la trama Trump, se han inventado una película y la están retransmitiendo en el mundo entero. Y ustedes se están haciendo eco de esa película y la están repitiendo. Punto pelota. Eso es lo que está pasando. Y en el medio de todo eso perdimos la libertad de reunión. Cerrados todos los gimnasios no se pueden reunir en las navidades, no se podían reunir más de seis o diez personas, etcétera, etcétera, etcétera. Perdimos la libertad de reunión. Estamos perdiendo la libertad de expresión. Ahora todos vecinos contra vecinos, que si la mascarilla sí, que si la mascarilla no, que tengo ese video por ahí y tengo que reaccionar a él también. O sea, hemos perdido todo tipo de libertades en un año. En 2019 perdimos todo tipo de libertades y el mundo entero ha caído ahora mismo en manos de la izquierda. O sea, como no empecemos a hablar de estas cosas y sigamos teniendo miedo, no sé en dónde vamos a parar. Lo digo muy en serio. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.